hola bienvenidos a mi canal a la taberna del motor en este vídeo vamos a analizar el aceite extra en vrs 0 w 20 gt z pilla asiento ponte cómodo y empezamos extrem es una marca de lubricantes de origen ruso que como tal no produce sus propios aceites sino que se los encarga a una empresa externa llamada benol con sede en alemania que recientemente actualizados los modelos de su catálogo este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama vrs en la cual está considerada como la gama alta dentro de la marca extreme comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante nos indica que tiene una densidad a 15 grados de 0 849 viscosidad cinemática a 100 grados 8.5 índice de viscosidad 162 con 9 viscosidad a 35 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden todos los 0 w da un valor de 4.600 centipoises y la viscosidad a 30 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden todos los 5 w da un valor de 2.763 centipoises punto de inflamación 228 grados punto de vertido punto de congelación 63 grados bajo cero tbn que mide la reserva alcalina la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 10.12 formación de espuma en una prueba en la que se calienta el aceite y se deja enfriar para ver el tiempo que tarda en desaparecer la espuma da un valor 000 que es el mejor valor absoluto que se puede conseguir en esta prueba aspecto visual color claro y concentración de cenizas de 0.75 con lo que evidentemente estamos delante de un aceite denominado mids ups el cual es compatible con vehículos que equipen sistemas de post tratamiento de gases dpf gpf fab scr etcétera el fabricante indica que este aceite homologa la norma a pie se p hace hace 6 e ilsa jefe 6 a las cuales son actualmente las más modernas que hay de cada uno de los tres organismos el fabricante indica que este aceite se puede utilizar en donde se requiera la norma de mercedes benz 22971 bmv ll 17 efe volvo rbs o guión 2 a generar motors de exos 1 gen 2 y ford m 12 952 a 1 pasamos a los resultados de la análisis de laboratorio la columna de la izquierda son los resultados de una muestra que he mandado yo personalmente analizar a laboratorio la columna del centro son los resultados de una muestra de un laboratorio externo a la cual ha mandado el fabricante a analizar el aceite y la columna de la derecha es del extreme gt el modelo anterior al que viene a sustituir ahora el modelo vrs 0 w 20 gtz hay que tener en cuenta que no todos los laboratorios utilizan las mismas máquinas para realizar los ensayos así como éstas tampoco están calibradas exactamente de la misma forma y también hay que tener en cuenta que no todas las partidas que saca un fabricante de su fábrica sale exactamente con la misma composición viscosidad cinemática a 40 grados 45 con 33 46 con 0 5 46 con 74 en la misma línea los tres modelos y la viscosidad cinemática a 100 grados 8 con 75 8 con 50 y 8 con 64 nuevamente prácticamente los tres a la par en cuanto al índice de viscosidad la muestra que yo me han dado a analizar si que ha dado ligeramente por encima 1 con 76 la muestra que ha mandado la marca 1 con 64 y el modelo antiguo 1 con 65 pero esto hay que tener en cuenta que se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados y al no coincidir plenamente en ninguno de los tres modelos pues el índice de viscosidad tampoco puede coincidir tbn que mide la reserva alcalina la capacidad de neutralización de ácidos recordar que el motor durante su trabajo va generando distintos tipos de ácidos derivados de la quema del combustible y que el propio aceite se ha de encargar de ir neutralizando para que no dañen el motor concentración de cenizas 0 780 0 96 aquí sí que ha habido una disminución y esto es debido a que el aceite actual el modelo el gtc con respecto al gtc es realmente un modelo denominado mid subs mientras que el antiguo gtc podíamos decir que prácticamente era un aceite full subs ya que su concentración de cenizas era superior a 0 con 8 esto para más adelante vamos a ver que lo vamos a detectar directamente en el paquete de aditivos que también ha cambiado ligeramente en lo que los aditivos detergentes se refiere punto de congelación 62 grados bajo cero en ambos modelos sin duda alguna estamos delante de un aceite que contiene una base pao estos puntos de congelación tan 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 bajos sólo se pueden lograr con aceite base pao perteneciente a las bases grupo 4 y recordar 62 grados si sois asidos aquí en el canal pues son prácticamente las temperaturas más bajas que hemos visto hasta día de hoy en cuanto al punto de inflamación 235 grados el modelo actual 241 grados dio el modelo anterior aquí ha perdido un poco tampoco es nada preocupante en cuanto a la viscosidad a 30 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden los 5 w este aceite pese a que el fabricante indica en el envase erróneamente desde mi punto de vista ya que lo veo un poco una cagada en el marketing decir que es un 0 5 w 20 este aceite es un 0 w pero bueno el fabricante ha realizado la prueba a 30 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden los 5 w lo pasa holgadamente dando 3.000 centipoises cuando su límite máximo permitido son 6.600 y en cuanto a la viscosidad a 35 grados bajo cero que esta sí es la viscosidad a la que se tienen que medir todos los 0 w en el modelo actual da 5.151 centipoises el modelo anterior 4.998 prácticamente lo mismo y entra sin problema dentro de los límites establecidos para superar esta prueba que está en 6.200 centipoises en cuanto al porcentaje de evaporación noac la marca ha mandado una muestra analizar a dos laboratorios en uno ha dado un valor 7.2 en otros 6.69 el anterior modelo el gt es 7.1 cualquiera de ellos son muy buenos valores teniendo en cuenta sobre todo que se trata de un 0 w 20 en los aceites cuanto menos viscosos el aceite más propenso es a la evaporación a igualdad de composición por ejemplo es mucho menos volátil un 10 w 60 que por ejemplo un 0 w 20 como el que estamos viendo como suelo indicar todo lo que esté por de en torno a 8 o menos empieza a ser un buen valor y en este caso sin duda lo es en lo que respecta a la concentración de azufre 0 211 ha dado la muestra que yo mandado a analizar 0 226 la muestra que ha mandado a analizar la marca a 0 230 el modelo al que viene a sustituir el gt todos entran sin problema dentro del límite establecido que se pone para un aceite denominado mitsaps como es el modelo que estamos analizando el cual tiene un límite máximo permitido de 0.3 olideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción crea como micro capas adheridas a la superficie del metal que suavizan el roce ayuda a reducir el consumo el combustible el sonido del motor y el desgaste 275 la muestra que yo he mandado a analizar 297 la muestra que ha mandado a analizar la marca 281 el anterior modelo el gt todos ellos son valores muy elevados muy por encima de la media recordar este aditivo hay muchos modelos de aceite que no lo utilizan modelos de aceite que utilizan concentraciones notablemente más bajas en torno a 90 100 aproximadamente fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como zddp es el principal aditivo que contienen todos los aceites de motor que hace función anti desgaste y antioxidante 782 802 753 837 888 828 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes en cuanto al boro 96 la muestra que yo mandado a analizar 100 la muestra que ha mandado a analizar la marca 90 el anterior modelo gt valores muy parecidos el boro dependiendo del tipo de boro utilizado cumple distintas funciones por un lado puede hacer función de dispersante y por otro hacer función anti desgaste similar al fósforo y al zinc magnesio que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante 599 623 564 son concentraciones muy elevadas este tipo de concentración viene en los paquetes de aditivos modernos de los aceites que homologan a pies p hace hace seis e ilsa jefe seis ya que estos vienen preparados para mitigar un fenómeno bastante indeseado conocido como lspi que se produce en motores gasolina de baja cilindrada de inyección directa tanto atmosféricos como turbo y también en lo que respecta al calcio que también es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante en 1187 en 1164 y 1753 aquí sí que vemos una disparidad con respecto al antiguo modelo el gt y es que en este caso la marca se ha fijado más en el tema del lspi recordar que el calcio es el principal precursor del picado de bien la baja revolución es conocido como lspi y en el anterior modelo tenía una concentración más elevada aquí lo han reducido al tener una tan alta concentración de magnesio se puede reducir considerablemente la concentración de calcio y es por ello también que esta diferencia de calcio en la que ha marcado también una pequeña diferencia en cuanto a la concentración de cenizas pasando de 0.96 en el modelo antiguo a 0.78 en el modelo nuevo así como también ha reducido pero muy pequeña concentración lo que es la reserva calina la propia capacidad de neutralización de ácidos del aceite pasando de 10 con 62 a 9 con 21 en cuanto al wolframio también conocido como tusteno en este nuevo modelo no se ha medido en el anterior modelo el gt se midió y no contenía ya os adelanto que este modelo no contiene wolframio el wolframio es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante así como también inhibidor de la corrosión es bastante común verlo en algunos modelos gama alta del fabricante ravenol así como también algunos modelos de liqui moli moligen y en cuanto al titanio en este caso si se ha medido y no se ha utilizado el titanio es común verlo en algunos modelos del fabricante castrol edge en cuanto al parámetro de oxidación es un indicador que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no ester en la formulación del aceite recordar el éster pertenece a la base grupo 5 59 con 6 en el extremo gt z 64 con 6 en el extremo gt sin duda alguna estos aceites contienen éster la marca también ha indicado una viscosidad llamada ht hs es una viscosidad que se obtiene sometiendo el aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados dando un valor 2 con 87 con lo que indudablemente este aceite es un aceite denominado ahorrador de combustible aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal vamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la unión europea en donde tienen que indicar si han utilizado o no algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud como tal este documento no hay que tomarlo como si fuese la receta completa del aceite ya que no lo es pero nos sirve como guía para intuir algunos compuestos que ha utilizado el fabricante para la elaboración del aceite entre los compuestos que aparecen descritos en perfecto ruso aparece el primero con una concentración comprendida entre un 35 y un 45 por ciento se trata de aceite base pao otra vez aparece un compuesto también nuevamente pao con una concentración inferior al 38 por ciento en el tercero se repite nuevamente pao con una concentración inferior al 38 por ciento en el cuarto puesto nuevamente se repite con una concentración inferior al 38 por ciento nuevamente se trata de aceite base pao luego hay un compuesto que indica que tiene una concentración comprendida entre un 1 y un 2 por ciento se trata de aceite base mineral y por último en el de abajo del todo con una concentración muy reducida e inferior al 0,41 por ciento se trata del molideno que hemos visto en los resultados del análisis de laboratorio y pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención la primera cresta que se forma en torno a 1750 podemos comprobar que es una cresta muy pronunciada la he marcado con un círculo en amarillo esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster indudablemente este aceite contiene éster así como hemos podido comprobar también el parámetro de oxidación del análisis de laboratorio otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster se sitúa en torno a 1180 aproximadamente también la he marcado con un círculo amarillo nuevamente indudablemente este aceite contiene éster y por último y no menos importante una cresta que se forma en torno a 722 supera la línea gruesa en negro que marcado en la línea de 10 señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite se trata de aceite base pao perteneciente a las bases grupo 4 como así hemos podido comprobar en la hoja de seguridad la marca extreme tanto en su página web oficial como en sus redes sociales tiene publicada esta imagen en donde indica que la gama vrs su gama alta los que son los aceites con garrafa roja contienen en torno a un 70 por ciento de aceite base pao y en torno a un 10 por ciento de éster esto lo hemos podido ver tanto en la espectroscopia como la hoja de seguridad también nos indica que dentro de sus proveedores uno de ellos es la empresa exxon móvil exxon móvil recordar es la empresa madre que produce los aceites móvil uno también nos indica que ha utilizado un paquete de aditivos del fabricante infinio recordar el fabricante infinio es una empresa que se dedica a la elaboración de materias primas para la elaboración de aceites entre otros compuestos y esta empresa pertenece a exxon móvil junto con sel que son copropietarios de infinio y también nos indica que ha utilizado polímeros del fabricante ebonic llegamos al apartado de las conclusiones finales el primer detalle a tener en cuenta y desde mi punto de vista me parece que es una gran cagada por parte de la marca extreme es el nombre que le han puesto porque un aceite o es un 0 w o es un 5 w no me ponga los dos porque es un sinsentido o sea que sí que cumple los parámetros para poderse homologar también como 5 w ya pero es que es un 0 w esto desde mi punto de vista puede confundir a la gente yo creo que lo han hecho un poco por el miedo que tienen algunos usuarios de poner un aceite 0 w doble en su motor porque es agüilla porque hace mucho calor etcétera 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 pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y no sólo ha ocurrido en este aceite sino prácticamente en toda la gama vrs lo han llamado 0 w guión 5 w y desde mi punto de vista como he dicho es una cagada de marketing más allá del nombre que le hayan puesto vamos a lo que es lo importante a cómo es el aceite cómo va a trabajar dentro de motor lo primero la base en torno a 70 por ciento de aceite base pago en torno a un 10 por ciento de éster es una muy buena base una base a la altura de los aceites más top que han pasado por el canal en cuanto a las propiedades físicas a destacar un excepcional punto de congelación 62 grados bajo cero de los mejores que han pasado por aquí por el canal muy bajito el porcentaje de evaporación no a teniendo en cuenta que se trata de un 0 w que este tipo de aceites son muy propensos a la evaporación está por debajo del valor que yo suelo indicar que empieza a ser un buen valor por debajo de 8 en cuanto al tbn pese a que ha reducido muy considerablemente la concentración de calcio que es el principal aditivo detergente y neutralizante que eleva la reserva alcalina pues prácticamente se mantiene inalterado pasando de 10 con 62 el modelo antiguo que podríamos considerar como un aceite full subs ya que la concentración de ceniza era de 0 96 a 9 con 21 y teniendo en cuenta que se trata de un aceite mid subs como hemos podido comprobar las cenizas por debajo de 0 con 8 pues es un muy buen valor en cuanto al paquete de aditivos es un paquete de aditivos muy moderno muy completo muy armónico lleva como a mí me gusta un poco de todo a destacar sobre todo una alta concentración de molidenos y una alta concentración de magnesio en cuanto al calcio hemos visto una notable diferencia con respecto al anterior modelo el gt pasando de 1.753 partes por millón a unas 1.100 1.200 partes por millón con todo y con ello la reserva alcalina prácticamente se mantiene inalterada y a tener en cuenta también el tema del magnesio que se ha hecho por el tema del lspi por el picado de bielas bajas revoluciones que sufren algunos motores gasolina de inyección directa de baja cilindrada en este aspecto este aceite viene totalmente preparado como así indica la norma de homologación la nueva api sp hace hace seis e ilsa gf 6 a es un aceite muy top un aceite que sin duda alguna podemos considerar gama alta y sin duda alguna uno de los mejores 0 w 20 que han pasado por aquí por el canal en cuanto al precio este aceite actualmente la garrafa de 5 litros se comercializa en torno a 64 65 euros la garrafa de un litro en torno 15 16 euros además os dejaré un pequeño cupón en la descripción para que os hagan un pequeño descuentillo teniendo en cuenta la calidad de la base las propiedades físicas y el paquete de aditivos es sin duda alguna un aceite que yo veo en su precio y hasta aquí el final del vídeo dale like si te ha gustado compártelo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todos los relacionados con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo